Aplausos Aplausos En el río calle, calle se está bañando la luna se está bañando desnuda eso te da tras la chuta Voy cantando con el río mientras la luna se baña La noche canta conmigo y yo canto con el alma. La noche canta conmigo y yo canto conmigo. Porque no he visto nublado ni de amargura he sabido. En el agua se dibujan mil reflejos caprichosos. Es la luz de las estrellas que se duermen poco a poco. En el río calle, calle, se está bañando la luna. Se está bañando desnuda, escondida tras la espuma. Voy cantando con el río mientras la luna se baña. La noche canta conmigo y yo canto con el alma.